La Cucaracha La Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a tomar Una Cucaracha pinta, le dice a una colorada, vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una Cucaracha pinta, le dice a una colorada, vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada La Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar La Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar La Cucaracha Ya murió la Cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar La Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar